¿Qué tal compas? Un saludo. Una más de este desgraciado, Carlos Ratero de Chams. Resulta que se descubre algo que sospechábamos, que es socio inversionista de diversas empresas contratistas que le han vendido servicios a Pemex y se han beneficiado de millonarios contratos de la parestatal. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato, como Ricardo Aldana Prieto, Manuel Limón y Héctor Sosa, también son socios de dichas empresas. Ellos mismos sugieren a los funcionarios de la parestatal los contratos de distintas obras y logran que éstas sean adjudicadas. Denuncia la Alianza Nacional Petrolera. La organización envió un escrito al pendejo de Peña y a Osorio Chong a quienes anexaron información y comprobantes sobre los contratos referidos. Dicen que las compañías fueron creadas con prestanombres, pero en el consejo de administración de la misma empresa aparecen Romero de Chams y otros integrantes del sindicato y que esta información es conocida por todos los altos funcionarios de la parestatal. Dijeron también que las empresas están adheridas al Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación que fue creado y operado subrepticiamente por Romero de Chams, o sea, delincuente a tope. En la información entregada señalan que de 2004 a 2014 Pemex otorgó contratos de servicios por miles de millones de dólares sin ser licitados públicamente y que se han ocultado a la Secretaría de la Función Pública. La parestatal ha generado una serie de contratos de invitación restringida en los que se simula licitación sin haberla y con los que fueron favorecidas compañías como Oceanografía y empresas internacionales como Halliburton, Schulenberg, Repsol, entre otras dedicadas a la perforación. Entre las empresas mexicanas que también se han beneficiado del contratismo de la parestatal están Suecomex, Servicios Petroleros Ribereños, Sainte Martín, Construcciones, RIMSA, Flaur Daniel, Pasa Sur Petrol, dedicadas a mantenimiento y a la propia Oceanografía, y otras propiedades de los hijos de Marta Sagún que prestaron servicios de alquiler de transporte marítimo y cuyo otorgamiento de contratos nunca se hizo en forma transparente. La Gran Alianza Nacional Petrolera demanda al gobierno que, como ha asegurado que seguirá con política de no impunidad ni solapamientos de delitos con padrasgos ni mucho menos delincuentes intocables y que mantienen un frontal combate al crimen, también combata la delincuencia que ha permeado en el sindicato petrolero y que tanto daño está haciendo a la parestatal y a las finanzas públicas. Y pues yo sigo creyendo que de Chams se va a liberar todo el sexenio de que le hagan algo y si la brinca en este sexenio, ya la brincó para siempre. Cada día salen más pruebas en su contra, pero pues el señor parece ser intocable. ¿Cuánta lana no le daría peña para que en este momento no lo quiera ni tocar? Ahí se los dejo para que lo analicen con paz. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!